Así que finalmente nos conocemos. Oh, Dios, no. ¡Oh, mujer grande! ¡Sí, mujer grande! ¡Mujer grande! ¡Písame los huevos! Han vuelto. ¡Oigan, nada de fotografías con Flash! ¡Firma mi dibujo, porfis! ¿Puedes firmarme uno para un fan? Oye, písame. ¿No tienes algo para que te firme? ¡Ahórcame sabroso! ¿O qué? ¿Qué diablos les pasa a ustedes? ¡Ay, qué asco! ¡Ya no aguanto! ¡El Azugarmami! ¡Ya tienes 50.000 likes! ¡Pero qué mierda! ¡Diversa y linda! ¡No mames! Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, comparte y dale like. Si quieres estar al tanto de los últimos fan-dubs que se suban, no olvides darle click a la campanita de notificaciones. No olvides suscribirte. ¡Reno los quiere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!